El gerente del hospital Tomás Uribe Uribe, Felipe José Tinoco, se refirió a la intervención que actualmente le hace la superintendencia a la EPS en Sanar. Explicó cómo afecta a la red pública de salud y por supuesto a su entidad. El cierre de una EPS pues impacta negativamente a todo el sector de la salud, porque obviamente el eje fundamental de la prestación del servicio es el aseguramiento, y en el aseguramiento pues las EPS juegan un papel muy importante. Bueno, ya a nivel de la red, obvio que impacta a la red, especialmente a la red pública y de todo el país, porque las EPS, su ámbito de aplicación es todo el país. Sin embargo, pues también hay conectaciones regionales que son excepcionales. Usted sabe que esta EPS es una EPS originada en la ciudad de Pasto, que cubre, tiene un cubrimiento de todo el occidente colombiano, y especialmente en el Valle del Cauca corresponde al 34% de la contratación con las EPS y casi que el 50% de los pasivos de las EPS públicas están manaparancados en esta EPS. Entonces, claro que impacta. Todos sabemos que esto va para una liquidación, todos sabemos que ellos mismos, en Sanar mismo ha declarado que no tiene plata para compensar las deudas cuantiosas que tiene. Entonces, vamos a entrar a un proceso liquidatorio que va a durar 3, 4 años. Tranquilizó a los usuarios de esta EPS porque indicó los servicios le seguirán siendo prestados. Yo siempre lo he repetido. Todos nos preocupamos por los pacientes porque, bueno, en último el sistema está hecho para eso. Sin embargo, los pacientes o los afiliados son los que menos deberían preocuparse porque el sistema está hecho de una forma tal que estos afiliados pasan automáticamente a otra EPS. Mientras pasan, los hospitales tenemos la obligación, no podemos cerrar la atención. Y tenemos la obligación, así sepamos que esas cuentas se las vamos a pasar a un Comeba que ya está en liquidación o a un Insanar que va a entrar en liquidación y que no va a haber pago. Tenemos que atender a las personas. Y enseguida, pues hay un proceso de reafiliación donde las personas pasan a una EPS que se les asigna, tienen 90 días para estar en esa EPS y manifestar su deseo de cambiarse o de pasar a otra. Pero hay una garantía. El sistema, si en algo hay garantía, es que los afiliados o los pacientes no se van a quedar con la atención. Aquellos pacientes que tienen tratamientos que tienen que continuar, como oncológicos, como VH-Sida, bueno, al fin, estos crónicos de diabetes, hipertensos, pues son protegidos por el marco legal y las EPS tenemos la obligación, so pena de ser sancionadas, de ser cerradas, de recibir una sanción ejemplar, tenemos que atender. Finalmente enfatizó que el hospital está preparado para la prestación de los servicios pediátricos ante el cierre de los mismos en la Clínica San Francisco.